El parto que tal fue, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, primero agradeceros, como la agradecera de estos días. Después les digo que ha sido una semana muy especial para nosotros, porque en el nacimiento de Alejandro y después en el trabajador de UNICEF, queremos aprovechar también para deciros que cada día mueren 7.000 niños, por tanto que se pueden meditar, y entre todo por el proceso laboral con UNICEF, por enfrentar a los niños. A partir de ahí, muchas gracias de nuevo, y bueno, familia numerosa, todos muy contentos, muchas gracias. Todavía tenemos nuestras dudas, la verdad. No creo que lo cambiaran los ojos, no sabemos, pero... de momento tiene como un filósofo. Pilato, estás estupenda ya. Bueno, que…ahora ya hay tiempo de recuperarse bien, ¿no? Perdón, yo… Sí, dame un millón. ¡Suscríbete al canal! Fidel, dale, dale.